Bienvenidos, bienvenidas, forma polar de un complejo. Observemos lo siguiente, el complejo según la lupa 1, Z es igual a X la parte real, Y la parte imaginaria. Lo podemos representar como un punto, es decir, una pareja XY, pareja ordenada. El complejo me determina un vector, si observamos el plano complejo, ese vector, la parte inicial es 0, el origen, y termina en el punto XY. Este es el complejo Z, R, ¿sí? Ese Z es diferente de 0, complejo diferente de 0. Entonces tengo lo siguiente, lupa en 2, ahora vamos a representar la forma polar teniendo en cuenta del módulo, es decir, Z, que es R, que quiere decir la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, toda esa expresión sumada en una raíz cuadrada. Y el argumento es Z, 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 tangente a la menos 1, de Y partido de X. Vamos nuevamente a la figura. El eje X es el eje real, ¿sí? La referencia, el eje real o el eje X positivo. Entonces vamos a marcar el ángulo en el sentido contrario a las agujas del reloj, vea como está indicando el ángulo theta, que es un ángulo positivo, ¿sí? Y esta distancia es R, que es el módulo de ese complejo, y Y es la parte imaginaria. ¿Qué podemos decirte de ese plano complejo? Coseno de theta es adyacente sobre la hipotenusa, X partido de R. Y el seno de theta va a ser el opuesto, es este, que es el mismo Y, partido de R, que es la hipotenusa. Despejamos X, esta estamos dividiendo, pasa a multiplicar, y esta está dividiendo, pasa a multiplicar. Ya tenemos despejado Y también. De 1, Z es igual, el complejo vamos a llevarlo a polar, ¿sí? Entonces X reemplazamos R coseno theta más Y es R seno theta por el Y, ¿sí? Sacamos factor común la R, R que multiplica coseno theta más Y seno theta. Esta es la forma polar de un complejo, forma trigonométrica, ¿sí? Observemos esta nota. ¿Qué tenemos? Coseno y seno. Las funciones seno y coseno son periódicas. Y es el periodo 2pi. Este es el símbolo del periodo 2pi. Lupa 4. Coseno de theta, entonces, como es periódico, lo podemos escribir como coseno theta más 2piK. Y seno de theta lo podemos escribir como seno theta más 2piK. Para todo K, perteneciente a los enteros. Y theta, perteneciente a los reales. Nota 2. Entonces, esta ecuación o esta expresión, digamos lo mejor, la podemos generalizar. Z es igual R coseno de esta expresión, aprovechando que es una función periódica, más Y seno de esta expresión. Esta es la forma, digamos, general de representar la forma polar de un complejo o forma trigonométrica. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Gracias.